¡Suscríbete! 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 Entonces dije, güey, me costó un huevo subir las escaleras para acá, para el private suite. ¿Cómo le va a hacer Nelson, cabrón? Son milagros de Dios, mi gente. Es cosa que no se preguntan, güey. Yo, honestamente, me dijeron que había Chévez y churritos arriba, güey. Y me entró una fuerza celestial, cabrón. Por mi culpa, por mi culpa. ¿Puedo? Porque él creen que compré las galletas. Oye, Nelson, con el nombre de Nelson, ¿de dónde eres? ¿De dónde crees? Espérame, ¿de dónde crees? No sé, por eso le pregunto, ¿eh? ¿Qué te imaginas? ¿Cuándo es Nelson? Bueno, es que no quiero... Con el Nelson, pues, es como de un país. No sé exactamente de dónde. Dilo, cabrón, lo estás pensando. Es de un pinche país que dice vosotros. Pero en short, en short, dicen vos. Vos, güey. No sé exactamente de dónde, pero es como salvadoreño. O eño. O eño. Algo que termina en eño. Sí, pequeño. Yo soy eño. Eso. A ver, ¿de dónde? ¿Cuál eño? Específicamente. Soy salvadoreño. Salvador. Sí, también. Por eso su pinche nombre... Sí, güey, Nelson. Yo creía que se llamaba Walter. ¡Logo! Walter con G. Es con G. Oye, díjate, pregunto algo, como mexicano, porque, pues, realmente... A ver, ¿por qué? ¿Por qué escogen nombres como Nelson o Wilson y la chingada por qué? ¿Y la chingada? No sé, güey. A mí me imagino que ha habido un montón de salvadoreños como en Britania, güey, trabajando en construcción allá, güey, y formaron un sindicato y dijeron, ¿sabes qué? Robémosle los nombres a estos desgraciados. A mi hijo le voy a poner Henry, que chingue su madre. Y después le voy a decir Henrucho. Henrucho. Y al otro, Wilmer. Edwin. Mira, es el nombre británico. Yo prefiero un Wilmer sobre un Popocatépetl. Porque está cabrón, güey, pinches nombres mexicanos antiguos. No mames que... ¿Pero quién le va a poner como volcán a su hijo, güey? Pues el Popocatépetl. El Popo, güey. No has oído. El Cuauhtémoc. O si es un volcán, porque está agurrito, porque va a reventar. Va a reventar. Perdón. Yo me llamo Nelson Popocatépetl. Somos el gobernador. A mí lo que se me hizo extraño como mexicano es que yo conocí un chingo de mujeres mexicanas que se llamaban América. No mames. ¿Y las conquistaste? Muérete de mamada. Se puso el chingo para las de chile. No, pero mira. No, pero mira. No, pero mira. La conquisté, vete a la verga. Así me hice mi prima en El Salvador, güey. Digo como mexicano, porque mira. Nunca he conocido una salvadoreña, guatemalteca, panameña. Güey, está de Macarto, güey. Que se llamen América. Nomás las pinches mexicanas se llaman América. No, es que el pedo, es que el pedo, ahí te va. A ver, a ver, explícame. La demográfica nos indica, obviamente, pues está Canadá, al sur de Norteamérica, luego Estados Unidos. Al norte, güey, al norte de sur. Sí, al norte de... Sí, dijiste sur, se dejó. Al norte de Norteamérica. Toma nota. Canadá está ahí en la parte de Europa y todo el pedo, güey. Está arriba, está arriba. Hágate el pedo, güey. Está Canadá allá por Australia. Ok. No, ok. Es que el pedo con lo que dices es cierto, güey. Porque, ¿por qué las mexicanas se llaman América y por qué no hay gente de Centroamérica? Te explico. Geográficamente. A ver. Le ponen nombres del país al norte, güey. Es neta. Hay muchos, este, mexicanos, como tú dices, mexicanas, que se llaman América. Claro. A ver, salvadorianos que se llaman México, güey. O sea. Puta. A mi hija le voy a poner Guatemala, güey. No mames, güey. Cálmate, Acapulco. Mira, te presento a mis hijos de Guatemala. Este es Tegucigalpa. Tegucigalpa. ¿Cómo se llama el niño yucateco? Mira, ahí están, hijo de su chica. Pórtate bien Mazatlán. ¿Qué onda, guajajito? ¿Verdad? No. Ah, este, güey. Por eso, los nombres suena a ser un poco, un poco, tú sabes, cómicos, como, tú eres de Guatemala y vecinos. No, saboreño. Sí o sí, güey. Ay, cálmate, son vecinos. Ah, no, fiendas, güey. I'm just kidding. Me tome viendo esta manteca. Eran machetazos ahí. ¿Qué? ¿Estamos pisados? Oye, oye. ¿Qué andabas? Mira, yo, y no me vas a creer, pero yo fui al colegio, güey. La universidad, yo sé, pinche, pinche, pinche vocabulario. Limpiaba los baños el güey. Sí, güey, pinche vocabulario. Pero sí fui a un día, un día, güey. Fui por seis. Fui por un día. Pasé por el colegio. Fui por seis meses a Colombia, güey. La mera verdad, a Medellín, Colombia. Me enamoré de una pinche colombiana. Por si no sabía, no estaba Medellín. Sí, güey. Y me dijo la vieja, ¿sabes qué? Vente para... Y no mames, güey. Llegó un pinche colombiano a pelearse por su hermana a machetazos, güey. En 1995. Dije, no mames. ¿Pero con quién peleó ese güey? Con otro güey que andaba viéndose con la mujer. ¿Pero también traía su machete, güey? Sí, güey. ¿Qué está pasando? No, oye, no. Dije, no, oye. Se me hizo un poco extremo esa pinche mental. Mira, está como un corrido, güey. Sí, güey. Primeramente, se me hizo un poco extraño que este cabrón llegó con un machete. Lo que se me hizo más extraño es que el cabrón de la casa también tenía su machete, güey. A mí se me hace que se hubiera estado cogiendo a su carnal, güey, para que llegue con un machete, güey. Y llegó a pedirle la mano y la chingada, ofendido, y no. Y a machet... Oye, a machetazos se agarraron, güey. En 1994, güey. Eso pasa todavía. Oye, ¿en qué mes? ¿En qué mes del 94, güey? ¿Cómo? ¿En qué mes del 94? ¿Cómo que? ¿Cómo fue la diferencia, güey? Sí, es que la temporada también dicta... No mames, güey. Yo nací a finales de noviembre del 93, güey. Quieres saber cuántos años tenía. No tenía ni un año, pendejo. El signo de Zoriaco eres y todo el desmadre. Güey, me dicen Walter Mercado, güey. No por Zoriaco, por... ¡Walter Mercado! Walter, disculpa, papi. Por eso invitamos a madureños a... ¡Walter y Walter! ¡Walter! ¡Walter! ¡Walter Mercado! Hablando de la diferencia de nacionalidad... ¡Mames, güey! Porque realmente... Es muy curioso. Digo, al menos... Yo soy mexicano y hablo por México. ¿En México te eligieron, güey? Claro, güey. ¡No, eso chingada! Yo soy el representante de mi voto. ¡No, no, 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 no! Este güey castillada de lo perro que está. Lo que voy a decir es esto. Personalmente se dedicó a hablar por todos los mexicanos. ¿Está gustado, güey? Varia tanto la comida, el lenguaje, las culturas, todo eso, eso. Ahora imagínate como ustedes tienen frontera con diversos países. ¿Te ofende que te digan que eres otro país, güey? O sea, ¿te ofende que te digan, por ejemplo, tú cállate, pinche guatemalteco? Al chile no, güey. Te diré por qué. Estoy muy orgulloso de ser mi país salvadoreño. No hay más. Es que en Kentucky no saben latinos, no saben mexicanos. ¿Dónde venden pollo? ¡Oh, güey, de hecho! ¿Dónde venden pollo? En Kentucky, güey. En Kentucky, güey. No, no, no. ¡Ahí era bombero, güey, por si ya me lo hicieron en la cocina! Era el lavoplato, culero, no le hagas de pedo. Este güey dice que era bombero en Kentucky. Era el que bombeaba el aceite con el que frían el pollo, el culero, o sea. ¡No le hagas de pedo, güey! Si tú eres representante de todo México, güey, yo soy el bombero de Kentucky, güey. Pichi racista, pichi cangrejón, no Kentucky. Este fue un bombero, ¿no? Este güey lo tiene trabajando en Kentucky Fried Chicken en Kentucky. En Kentucky, güey, Kentucky. En Kentucky. Oye, güey, hablando de eso. Oye, ¿cómo chingados fuiste bombero, güey, en pinche estado? O sea, lo que te está preguntando es, ¿podrías subir la escalera? Sí, güey. Pregúntame con huevos, cabrón. ¿Cómo chingados pudiste subir la escalera con toda la manguera y el racismo de Kentucky en la espalda? ¿La manguera, güey? ¿La que vende mangos? El chile estaba más delgado, todavía estaba gordito, güey. Es más, empezaba como 290, 300, güey. Primero, ¿por qué Kentucky, güey? Tengo una tía ahí con mis dos primos y ellos me invitaron para que yo fuera para allá para estudiar y ser delgado. Más nada. Entonces, ¿desde Salvador hasta Kentucky? No, South Central. ¿Te valió madre California? No, es de South Central. De South Central. Yo crecí en South Central. Oh, ya estabas aquí y te fuiste para Kentucky. Yo nací y me crié en South Central de L.A. Entonces, mi hermano pues estaba en pandillas y babosadas y media y pues probablemente voy a ir al mismo camino. Claro. Entonces, mi tía llegó a visitar a mi abuelo, mi abuela, que son mis padres de crianza. Sí. Y ella vio, pues mira, este morro, por lo menos sacó la high school. Claro. De a ver si le hago el paro y lo pongo ya en la escuela. Y de hecho, esa mujer me cambió la vida. ¿Por qué viene? ¿A poco? Este no va a ser chulo, va a ser ranchero. Ah, güey. Y te llevaron a Kentucky. Sí. ¿A qué años? Eso fue como el 2013. No, güey. ¿A qué años tenías? Yo tenía 19, 20. Ok, ya tenías, ya tenías. 10 años, pues. Así de salgas. 10 perros en el culo, pues. Sí, a huevo. A los 19 años te encontraste en pinche Kentucky. Kentucky United States. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo te pareció esa madre, güey? Era algo tan, justamente, polarmente lo opuesto a lo que es Los Ángeles, güey. Sí. O sea, no hay raza de partida. Claro. Sobre todo la comida, empieza a estar en esas pendejas. Uno como gordo, güey. Empieza a estar en los chilaquines. ¡Oh, güey! ¡A huevo! ¡Cómo, puta! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Dice este güey! ¿Y luego que te quedan de puro pinche pollo? Ahora sí hay, ahora sí hay. Pero hace seis años. Ahora, en mi día, estaba casado con un gringo en ese entonces. Claro. Y honestamente, puta, man, la comida de los gringos vale en veras. Cuando son tan bien flascos los putos. No sé, arco. Esos más no cogen, no se hartan, loco. ¡Ah, qué feo ese gringo, man! ¿So tu tía abrió el pupusa fried chicken o...? ¿Tenía buena idea? Dependen. DJ, gracias a ella. ¡Ago más, 100%, 50%! ¿Aburrido de la comida? Estaba estudiando, sí, bien aburrido, pero es bien chulo, man. Si no han ido, les sugiero que no vayan. No, no, chítenme. Vayan, es un lugar súper lindo. ¿Cómo que es chulo? ¿Por qué es chulo? ¿Pittoresco? Es bien lindo. ¿Pittoresco? ¡Pittoresco! ¡Claro! Soy pocho, discúlpame, güey. No, no te preocupes. No, pero tienen los Four Seasons. No el hotel, puto. ¡Ah, también! Las obras también de colgados. ¡Qué chévere! El otoño, el invierno... Vida Niebu, primera vez. Oye, ¿y las güeras te gustaron? Sí, incluso tuve una novia güera. También pendeja, me soy mexicano. ¡Ay, cariño! ¡Túve una novia güera! ¡Qué chato! A ver, ¿cómo estuvo esa experiencia con la novia güera? ¿Qué es el... ¿Cómo te...? Pues la fascista del tata de ella no me quería por mexicano. Oye, ¿crees que te va a querer más por ser salvadoreño? Sí, salvatrucha y era mexicano. Güey, yo te voy a decir una cosa. Yo he confesado a esta madre varias veces. No sé qué tienen las güeras, güey. O sea, las gringas, güeras. A ver. Las güeras, güeras. Me llama mucho la atención. Me gustan un chingo, güey. He intentado salir con un güera en dos ocasiones, güey. Pero honestamente, hay gente que te va a decir, no, ya son diferentes tiempos, el racismo. Güey, el racismo sigue bien presente con su familia, con los primos. Güey, estábamos en un hotel con una pinche güera. Güera, 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 ojo verde. Güera, güera, güera. Apagué la luz. Apagué la luz, güey. Y le dije, hey, te amo. Me dice, no te veo. O sea, pinche vieja. Pinche racismo ojete, güey. Sí, 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 sí. Mi güera me dijo a mí, ¿sabes qué, güera? Yo no soy racista, pero mi familia sí. Exactamente la misma idea de mí. Qué idea con eso, güey. Así es que ponte a cortar el pasto, culero. O te aporto la chingada. Y no nos comes, güey. Cuando estemos a un hombre que visitamos a mis papás, corta el pinche césped, cabrón. Ponte a lavar la losa, ponte a hacer la electricidad. Sí, pero, espera, espera. No quiero abandonar la historia porque estoy tan interesado. Pinche, eres salvatrucha. Bueno, dissalvadoreño. Sí, güey, por favor. No me da que disculpas. Y estás a los 19 años en Kentucky. Así es, güey. Porque obviamente por circunstancias que no pudiste control. ¿Y cómo te asimilaste, güey, a este pinche país a cierta edad? Honestamente, loco. Estaba con mi tía, güey. Honestamente, no le quería pasar un buchorno a ella. Sí. Me matriculé en la universidad, pero no tenía respaldo de padre y madre para continuar. En eso entonces estaba más delgado. Estaba gordito porque jugué fútbol americano en el colegio y todo. Todos decimos lo mismo, mamá. Yo estaba delgado. No, estaba más delgado. Todavía estaba gordo, güey. Pensaba como 280, güey. Pero estaba en buena condición física. Eso es lo que te digo que tenemos que corregir. Tú no podemos decir, estaba más delgado. Estaba menos gordo. Nunca. Nunca he estado delgado en mi vida, güey. Jamás. Estaba menos gordo, cabrón. Pero me quise meter al ejército. Me quise meter a los marines. ¿A poco? Sí. Nunca estabas delgado, pero siempre estabas chulo, güey. Ya ves. Y sigo siendo puto. Sigo siendo puto, no chulo. ¿Y qué te dijeron los marines, güey? Estaba muy puto, güey. No, por puto. No, me dijeron que... Ya tenemos tanques, gracias. Ya tenemos tanques. No, entrené con esos güeyes porque, puta, corríaste seis millas, güey. Claro. Y hacía un montón de puto. Así como estoy gordo y todo hago hasta 40 push-ups, güey. Lagartijas. Lagartijas, todo el pedo, ya. ¿Y te metiste de marine? No, nadie cree. No puedo bajar lo suficiente que probabas mi estatura. Y entrené con ellos. Te dijeron tienes que bajar de peso. Tenía que llegar a un índice de grasa corporal como de 27%. No, madre. Eso lo tienes en el dedo. Sí, güey. Imagínate, güey. Y tengo diez dedos, culo. Hijo de su chingada. Estás muy gordo para ir a matar árabes, güey. Sí, me mandaron a la vegan, güey. Cuando te quieres meter a eso. No, pero estuve entrenando hasta en Boston. ¿A poco? Sí, y de ahí conocí uno de mis mejores amigos, se llama Dakota Riley. Eso, güey, también estaba ñoñito. Un poquito menos que yo. Entonces, güey, sí. Sí, estábamos básicamente casi lo mismo, güey. Claro. Y a ese puto sí lo dejaron ventar. Ay, qué es eso, chingada. La diferencia, yo me llamo Nelson Antonio Echeverría. Y a ese puto se llama Dakota Riley. Ay, ingracio, madre. Pero la verdad es que se lo matan, güey. Porque la novia gringa, güey, era su hermana, güey. Obviamente, obviamente, si lo matan, güey. Tienen que pensar en... No es racismo, güey. Es lo que... Mira. Si lo matan en combate a este güey, el encabezado del periódico, ¿qué? Mataron al soldado Nelson. Eh, ¿quién va a leer esa mamada? Mataron a... ¿Cómo se va? Dakota Riley. Dakota Riley. Güey. Sí, güey. Ahí está Trump y ahora, güey. No mames. Tema de conversación una puta semana, güey. Esa mamada. En México tenemos... Va a ser un go fund me to un desmadre. En México tenemos un dicho que es... Entre más blanco el ser, más valioso ha de ser. Ay, güey. No mames. ¿Neta? Sí, güey. ¿Qué culero es eso? Entre más oscuro el vato... Sí, más... Más culero el sistema te coge. Dice el sabor. No rima, no rima, pero... Pero es lo mismo. Esa parece... No rima, pero es... No es lo mismo un metro de encaje en negro que un negro te encaja un metro. Entonces, la pregunta que yo tengo... Como tú me dijiste, es que este güey que se llamaba... Dakota Fanny. Dakota. No, Dakota Fanny. Pero ese güey del sur, güey, se lo hizo en South Dakota. No, claro, no. Pero por qué lo dices? ¿Por qué tú crees que él sí pasó y tú no? No, el chileo está más flaco que yo, güey. Pero estaba gordito también. Y lo dices por tu peso. Sí, sí, sí. Ok, yo creía que era racismo. Y le digo, pues no mames, pendejo, te llamas Nelson. Eso no es verdad. Los griegos me ataron a toda madre, güey. Al chile, mi respeto por esos güeyes. La neta es que, güey... Porque me partí a la madre con ellos, güey. En lo físico, hacíamos deporte y me la pelaron los putos. Así, todo gordo, güey. A huevo. Tanto se la pelaron que no lo dejaron entrar. A huevo. O sea, fíjate. Por envidiosos los pedronos. Ándale. Por envidiosos, güey. Eso, güey. A mí me pide ganas con un pollo, güey. Comiendo pollo en sus patas. Por ti, madres. Es una mamada, güey. Me la pelaron. Mira, Nelson, yo no te conozco, pero yo te voy a decir ahorita que, de mi corazón, tú pudieras haber sido el pinche soldado mejor de El Salvador, güey. Chinga su madre que tenías una pinche pierna de pollo. Cállate. También un brazo de pollo. Mientras defendías tu país, pero los pinches flacos nunca... Ok, mira, ya se sinceró contigo, Piero. Voy a sincerar yo contigo. A ver, vamos. Mira, Nelson, yo te voy a decir una cosa. Mira. Yo tampoco te he dejado entrar a la verga. A ver, güey. O sea, imagínate, güey. Si tú eres el pinche y el chingón ahí del régimen de ahí de los marines o qué eres, chingón, dando órdenes. Imagínate el peor. En verdad vas a querer gritarle. Soldado Nelson. Claro que no, güey. Pinche hombre culero. O sea, soldado Nelson, fórmese. No mames. Es mejor, soldado Juan, soldado Ryan, soldado Dacora, soldado Huevo, soldado Nelson. ¿Qué mamás es eso? Oye, es que también hay que ser realista, mira. Para decidir ser un soldado está muy cabrón la decisión, ¿verdad? Sí, güey. La mera de verdad. No, sí. Oh, güey. Es más que ahora se dan pandillas, güey, como mi carnal. No mames. Pues sí, mijo, pero es que, pero tus opciones fueron muy limitadas, güey. Yo podía, yo podía ser pandillero o soldado o electricista o plomero, pero pues tú me estás describiendo una realidad muy cabrona. Pues entonces. O eres pandillero o eres. Pero yo no tenía opciones por su crianza, su hermano, pandillero y corría el riesgo. Por eso te respeto. Como ya no me metí en esa onda, me metí en la mecánica y mi tía, era el consejo de mi tía, si te metes en esta onda, siempre vas a tener trabajo. Por eso siempre el de engrasado. Sí, güey. Y tengo llantas, güey. No mames. Llantero, güey. Parecemos Michelin, tú y yo, puto. No mames, güey. Tu tía te dijo, métete a la mecánica. Sí, me dijo, yo le dije al chile, pues yo. Siempre tengo carros, siempre tengo problemas con el pinche carro. Sí. Necesitamos mecánicos. Aprender a arreglar los carros. Entonces, esa onda, esa onda sí me trae mucha estabilidad. Y aprendices de mecánico y cómo arreglar carros. Me trae mucha estabilidad porque aprendió a hacer la suspensión de los carros. No mames, güey. Calma, pinche, hijo de tu madre, güey. Y de hecho sí, güey. Porque cuando hace un alidamiento, güey. Pinches mexicanos carrillos. Cuando hace un alidamiento, güey. Y ponía el timón para enderezarlo. Lo enderezaba y me quedaba chueco, güey. Porque yo me sentaba en otro carro, güey. No mames, güey. Se estabilizaba. Se metía el carro y decía, está ladeado, está mal. Y el otro mecánico. Güey, no lo arreglamos. Está chueco, cabrón. Pues bájate, culete. Y necesitas nuevas llatas de este lado. Güey, pero qué tal si el cliente es gordo también, güey. ¿Te imaginas, güey? Sí. A huevo. Oye, que buena es parte del equipo diversidad, güey. Qué buena onda que tu tía te guió. Sí, que Dios me la vendía. Sí, la mera verdad. Oye, ¿y cómo guió a sus propios hijos? ¿Les valió madre porque estaban poniendo atención nomás a ti? Clásico, tratábamos. Clásico. Güey, es bien curioso porque mis primos son mitad suecos, güey. Ellos son blondes, blue eyes, son rubios, güey. Azules y rubios. Y mi tía, pues, era salvadoreña. Cuando ella los iba a recoger, tenía que mostrarse su pasaporte, güey. No, madre. Pensaba en caer la nana. Sí. La niñera. ¡Ah! Dame a esos tres suecos y a este pinche frijolito. 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 Qué culero. Es que así somos, güey. Oye, ¿hablamos de comida en El Salvador? Hablamos de comida. Por ejemplo, en México. ¿Cómo hablamos de comida, no? Hablamos de un frijolito ahí, ¿no? Cambiando el tema, hablando de comida. Y es que me logramos de comida, este güey. Es que me logramos de comida, este güey. Es que me logramos de comida, este güey. Hablamos de comida, este güey. No, güey. El pedo sí con frijolito. En México, hay una apreciación muy chingona por las pupusas, güey. Incluso hay puestos en Los Ángeles de mujeres mexicanas vendiendo pupusas. Pues sí, yo le acabo de dar fama a una. Sí, sí, sí. Entonces, lo que es esto. Que me quedó mal. En El Salvador, ¿qué rifa que es mexicano de la comida? O sea, en El Salvador, ¿qué dices tú? ¿Sabes qué? En El Salvador, esta cosa mexicana en la comida es una chingonería. ¿Qué? Honestamente, papi, no te podría hablar como una autoridad porque no conozco muy bien a mi país. A lo que yo he ido, a lo que yo conozco, a base de las redes, güey. Hay un lugar que se llama Sushi Mex, que es muy popular. Ok. Y tiene una fusión de comida mexicana y comida salvadoreña, pero no te podría decir. No, un burrito, un taco, la chingada. Ahorita que yo estuve allá en El Salvador hace un año grabando la película con mi compa José. Oh, ese güey me dijo que lo mencionara así. José, 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 José. Moving on. José. Ese güey, tenemos contrato con ese güey. Sí, güey. Obligación, güey. Sí, güey, güey. No, no vemos casi mucha comida mexicana, güey, para decirte la verdad. No significa que no hay, güey. ¿Te gusta la comida mexicana? Me encanta, güey. ¿Cuál es tu propio huevo ya? Pues sabes que tenemos burritos y tacos, güey, sopes. Te admito que no nos encantan las pupusas que chica toma de todos. A mí sí, cabrón. Me gusta lo que chica. Por todos los culos. Me gusta. Este güey es representante de México, güey. Me gusta, güey. Cada vez que ha tragado una pinche pupusa, yo pienso lo mismo. Oye, le falta pinche carne a esta madre, güey. No, güey. Después compra carne, güey. Yo sé, güey. Yo sé, güey. Lo que ha hecho es un putaco. Ok. Tradicionalmente, una pupusa que tiene, ¿no más queso? No, güey. No, tiene un desmadre. Sí, un desmadre. Es carne de cerrada de puerco con frijoles. A lo mejor aquí nomás en Los Ángeles. Ay, cálmate. En todo lugar. Es que este güey va a comprar las pupusas congeladas de la Vallarta, güey. Sí. Yo sí. Claro, güey. Es como que yo me darte taco, güey, el culero. Y empieza a juzgar los tacos. Ay, chico. Esto es la verdad. Pupusas congeladas de la Vallarta. Imagínate. Y luego se queja ese. Por decirme. Por decirme eso y, pues sí, a enseñarme algo. Ve la bolsa de atrás en Aiden, China. Tiene razón. Yo te recomiendo un lugar, estamos acá cerca, incluso, se llama El Paseo San Miguel. Son camaradas míos. No me patrocinan ni nada, puto. O sea que no me diste el video. Está en la Rosemind y la, ¿cómo se llama? Y la Beverly. Ajá. Está bien chingo ese pinche lugar. Y llego para Pupusas y Pupusas Rehuelta. Tiene muchos lugares por aquí, uno más para acá abajo se llama Igualmente, sin que me dé nada. Y voy cándate, tú eres mexicano, güey, ¿ok? Por favor. No, igual, güey. Bichos mucho. Cuando quiera trompo, se piga. No, no, no. Cuando quiera tacos de trompo, entonces habla. Déjate, güey. Pero ahorita. Yo estoy en duda de Sinaloa, fíjate. Los Sinaloa, fíjate. Ay, 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 qué pinche culichi, ¿verdad? Yo de taco, yo de hoja de marihuana, güey. Le pongo coca al pasto. Los tabanas los cubren con hoja de marihuana y todo. ¡Qué madre, güey! ¡Qué madre, güey! Me encanta lo que dijo, ¿sabes en Sinaloa? Estoy interesado. Como conocimos, espantáneos. Sí, güey. ¿No sirven en Sinaloa? A ver. Estoy interesado. Estoy interesado. Espérense, espérense. Espérense para allá, que va a valer verga el sofá, güey. Estoy tan interesado. A ver, pinche culichi. A ver, dinos, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es los mexicanos que van a saber de las pupusas? Dijo, irá, irá. En Sinaloa se inventó lo que es el sushi sinaloense, cabrón. Que ahora tienen la cara, por donde sea, cabrón. Sushi Sinaloa, Sushi Sinaloa, güey. Todos les madres. Le agregaron cream cheese a la mamada y ya inventaron el sushi. Ahí está, güey. Lo reinventaron, güey. No lo inventaron, lo reinventaron. Es como que yo le ponga un corteo. Le pusieron chorizo saladoreña, güey. Es más, una veredad que es una pizza de birria, güey. O sea, es otra pinche cosa diferente. Pero, oiga, lo que es una cosa diferente. Ya estuvo, la reinventa, las pinches. No, mi mamá es culiche. A mí lo que me fascina es la coca, güey. La coca es a toda madre, güey. La coca no viene de Sinaloa, güey. Cuando la marihuana viene de Sinaloa, güey. Cuando la marihuana es coca. Oye, la coca no viene de Sinaloa, pero los pinches sinaloenses dejan pasar la cocaína, cabrón. Ellos dan el permiso. Oye, güey. Hablando de... Hablando de... Hablando de burritos. Hablando de burritos y chicharrones, no. Hablando de terminología cultural. Ay, güey. ¿Qué es lo que más te saca de onda, güey? O los pinches clichés que tienen Sinaloaño. ¿Por qué? ¿Los terotipos? Yo tengo gente, güey, que conozco que son de Ciudad de México. Y el puto cliché de aguas con las carteras. Les caga, güey. O sea, porque no pueden decir, oh, soy su amigo. Aguas con las carteras. Y les contra. Caga eso, güey. ¿A ti como salvadoreño? ¿Qué te cagas? Y que digan, eh, güey, no mames. Al Chile lo de la Mara Salvatrucha, el de 18. Porque más que yo vengo de un área, de una ciudad, mi familia es Casaltepeque. Que también estoy apoderado por esas pandillas mucho tiempo. Y cuando escuchan ese nombre de la ciudad o que vengo de El Salvador, lo primero que dicen, ah, cuidado con esto, es una pinche mara. Al Chile, no, güey, no mames. Y qué feo, güey. Porque no quiero que ese estigma represente a mi gente, loco. Porque yo no soy así, al Chile. Y eso sí es lo que me cayó mal. Lo demás, ¿qué es lo que más influye en ti? Porque te escucho hablar, obviamente, tienes influencia mexicana. Escucho tu acento, escucho tu tecnología, escucho tu dicción. ¿Por qué tienes tanta influencia mexicana, güey? Bueno, mis mejores amigos, mis mejores amigos son mexicanos, güey. Yo trabajé en la mecánica mucho tiempo. Trabajé acá en Firestone, acá en Whittier. Mi compa Beto, mi compa Andrés son mexicanos. Esos güey me hacían pupusitas, me enseñaban terminología. Pero mitad de mi familia en sí tienen ciudadanía mexicana. Porque después de la guerra civil, se fueron para México buscando refugio. Ellos tuvieron que renunciar a su cultura salvadoreña, a sus papeles. Y se naturalizaron allí, estudiaron allí. Mi papá, de hecho, mi papá, ese güey se llamaba José. Y peleó en la guerra de El Salvador. ¿Con noche? Sí, güey. Es José. Ese güey peleó en la guerra y lo quería matar. Y se fue para México en el DF. Estuvo trabajando de albañil con un gringo que se llamaba, creo que Nelson Smith, algo así. Pero chance que al güey lo matan, güey. Ese güey se hizo, se adueñó la compañía y se cambió el nombre a Nelson. Pero Nelson Antonio de Chevería. Claro. Entonces, y trajo a toda mi familia de El Salvador a México. Y se quedaron allí mucho tiempo. Tenemos casas allí. Estudiaron allí mis tíos y toda la onda. So, mitad de mi familia tiene acento mexicano, güey. Órale, interesante, güey. Siempre es más interesante porque conocer la historia de la gente, especialmente gente como tú, que obviamente tus raíces son de cierto país, pero se nota la influencia que tienen al hablar, al expresar. Entonces, siempre se me ha hecho interesante explorar todo eso porque a veces mucha gente piensa que culturalmente es hablar de que, oh, fulano fue a la escuela y la chingada, y no, no toman en cuenta el hecho de que, güey. Sí. Por lo que ha pasado este cabrón, por lo que ha vivido, ¿cierto? Claro. Aprendes un chingo, güey. Un chingo, güey. Mira, especialmente por tu edad. Mira, ¿cuántos años tienes? Veintinueve. Mira, tiene veintinueve años. Déjate preguntar algo. Veintinueve años como latino. Déjate digo latino, ¿verdad? Mira, ¿has experienciado la vergüenza de ser latino viviendo en Estados Unidos? Muy buena pregunta. No sé a qué tuviera vergüenza yo ser latino. Mira, nomás te pregunto porque en mi generación, siendo no nativo de este país, tratando de asimilarte a esta cultura americana, el precio es que te puedes asimilar completamente, pero te avergüenzas de hacerle lo que tú eres. Es el precio de asimilarte a esa cultura. O sea, como que tienes que dejar atrás tu raíz. Sí, yo te miro muy asimilado porque te miro muy en control de la cultura americana, te miro hablando inglés. Sí, man. Yo te estoy preguntando que como chicano, y a lo mejor no porque eres menor, ¿me entiendes? De edad. Pero en nuestra cultura y en mi generación más, el sacrificio de poder asimilarte es como tener un poco de vergüenza de ser lo que tú eres, de avergonzarte. ¿Tú sientes eso? Creo que mi caso es un poco diferente, porque incluso yo vivía en Francia tres años, y entonces allá se pegaron mis videos cuando empecé en la comedia, haciendo contenido salvadoreño, incluso hasta en francés. Wow. Yo nunca me avergüenzo mis raíces de donde viene mi familia, porque eso es lo que yo soy. Aunque viva en Suecia, en China, vale madre, yo soy salvadoreño. Wow, te envidio, ¿eh? Te envidio. Tienes que saber por qué ha pasado la persona, porque hay gente que, yo tampoco me avergüenzo de ser latino, yo orgullosamente digo, ¿sabes qué? Soy mexicano, aquí siempre lo he dicho. Y sí, llega un momento donde por negocio, por lo que quieras, hay gente que te va a ver feo, ah, soy mexicano y van a decirlo despectivamente y todo, pero al final de cuentas, güey, yo pienso que tú como persona, o sea, tienes que ser real contigo mismo, tienes que ser muy honesto, y decir, pues no puedo cambiar, para empezar, mira, güey, mira mi tono de pie. Sí, güey. O sea, güey, es una penejada, y yo sé que sí hay gente que sí lo hace, güey, gente que se ve como yo, que juran que no son mexicanos, juran que no hablan el idioma, juran que sí, y está culero, pero así, así, así es, güey, esa es la realidad, güey. Hola, es bien curioso, porque lo mismo que hizo mi tía conmigo, hizo con un hermano menor que tengo, que acaba de cumplir 18 años, y ese güey también estaba gordito como yo, pero ese güey se ya enflacó y se va para el ejército, la tía se gradúe en dos, tres meses. Ese güey, nosotros nos criamos con mis abuelos, que en paz descansen, y cuando falleció mi abuela, yo tenía 17 años, Adolfo tenía quizás nueve, güey, algo así, pero se crió con nosotros, con los hermanos, más que todo hablando inglés. Ese güey es el más pocho de todos, pero ese güey adora sus raíces, güey. Escucha cumbias, güey, y su gamer tag cuando juega a Xbox es bicho cerote. Pero de lo que tú estabas hablando de él, eso me pasó a mí. Yo no soy de aquí, yo hablo el inglés perfectamente, mijo, yo te lo he hablado como tú quieras, pero yo nací en Sinaloa, yo crecí en Sinaloa, yo vine aquí a los ocho años, en mi cumpleaños, cabrón. Sí, loco, yo tengo una historia que voy a decir en el show, loco, que este, ujo, su chingada te va a hasta traumar. A ver, ahorita dinos, a ver, un poquito. No, la tengo que, un poquito, te voy a decir, yo cuando tenía ocho años, en mi cumpleaños me trajeron aquí, yo no sabía nada de España. A mí, mi mamá, loco, yo ni la conocía. Cuando vino allá, fue a Sinaloa a recogerme, me trajo para acá, me dijo, ¿quieres ir al otro lado? Yo no sabía que era al otro lado, güey. Otro pueblo, otra ciudad, algo así. Me trajo acá, yo no sabía nada de inglés, pero la gente, ya cuando, en cuanto empecé a hablar inglés, mi maestra de tercer grado, Shabramis Castillo, que ya no sé dónde da la señora, pero es una buena instructora. Una muerta. Sí, mi respeto, que descanse en paz, este. Que descanse en paz, muerta, muerta viva, loco. O sea, ella me enseñó a anunciar todas las palabras bien, loco. Y yo la aprendí, o que me asimilé, no que, fíjate, hay gente que nace aquí, loco, crece aquí y dice, hey, how are you? Y yo, no, yo no nací aquí, mi hijo. Exactamente. Yo me lo aprendí bien más chino, o sea, pero la gente ahora me dice, oh, ¿de qué parte? Yo cuando le digo, oh, yo nací en Ciencianología, digo, oh, hasta you were from, yo pensé que eras de aquí o algo así. No, 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 yo nací en Ciencianología, Ciencianología. Yo también, güey. Sí, pero yo tengo miedo, o sea, yo soy mexicano 100%. Aunque la gente me diga, ay, you like, you like, you like, que eres que pareces este americano y que todo eso. No, mi hijo, yo soy mexicano 100%. Hijo, I got news for you, you look americano. No, no, sí, no, porque tengo un pinche no palón, eso es lo que le digo a la gente, güey, me veo americano, tengo un pinche no palo en la frente, güey, su chica. Pero tú te sientes orgulloso que la gente te diga así como, ah, eres mexicano, o sea, como que sorprende de cierta forma así como que, ah, eres mexicano, ¿de qué parte? O sea, suenanense, orgullosamente lo dices. No, 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 yo no, yo tengo orgullo de ser mexicano. Cuando la gente me dice, ah, yo pensé que eres mexicano. Gracias, yo tengo el orgullo de poder haber aprendido el idioma y masticarlo bien machín, cabrón. Eso sí, por eso me da un orgullo porque, pues, la verdad, digo, hay gente que nace aquí, crece aquí y no lo habla bien. Quisiera hacer el idioma, güey. ¿Cuál? Para que me mastiques. Ay, hijo de esa chica, ¿te lo mastico? Me dicen inglés, güey. Deja ser tu idioma para que me mastiques. Masticame. No, te comprendo, güey. Tienes tanta razón. Tienes tanta razón. Pero mira, hay gente, güey, que se va a avergonzar de las cosas más pendejas, güey. Deja de la nacionalidad. Hay gente que vive aquí en Estados Unidos, se avergüenza de donde vive. Y te van a... ¿Teta? Sí, sí. Hay gente que te va a decir. Pues es que, pues, naturalmente, güey, mira. Cuando fui al colegio, yo les contaba a las pinches güeras, oye, me decían, oye, ¿de dónde eres, güey? Y le decía yo... Es que no cuarenta es, güey, no había gente mexicana acá. No, no, no. La verdad es que yo estaba enfocado en las güeras. ¿De dónde eres? De rabia. No, decía... De que toqui. Oye, ¿de dónde eres? Y luego decía yo, soy español. Y luego me decían, oh, las catedrales de España. ¡Qué bellas! Y tú decían, sí, güey, no mames qué chidas. ¿Verdad? Así, güey. O les mentía. Oye, ¿de dónde eres? Soy italiano. ¡Oh, las montañas de Italia! ¡Latin lover! Soy francés. ¡Oh, la montaña de Francia! Pero siempre que decía, soy mexicano, las pinches viejas decían... Oh, yeah, I'll have the chips and salsa. ¡Pinche acento mexicano, güey! Güey, ¿tú crees que el acento salvadoreño es sexy, cabrón? ¡No jodas! ¡Vos de los de puta, imagínate! ¡Oye, oye! A ver si es cierto. Hermano, te comprendo. ¡Nada! Te comprendo, pero ¿tú crees que es mejor que el pinche tailandés? Pero cuando uno dice... ¡Oh, es bueno! Cuando muñas, güey. Cuando piensan en el acento mexicano, ¿qué piensas? ¡Canda, loco! ¡Canda, guay! ¡Van a las chelas! ¡Oh! Piensa así. ¡Disculpe, señor! ¿Y qué le vamos a dar y comer? Eso es lo que piensa la gente. No piensa que hablamos así como el resto del mundo, que habla bien. Exactamente. Igual como te digo, la gente que piensa que es salvadoreño. Ya júntese con mejor gente, yo no mames. ¡Disculpe por la molesta, señor! ¡Agranece el círculo, cabrones! ¡Expandan su mente! ¡Qué pinches conflictos existenciales traen! ¡No mames, güey! ¡Pinches pandilleras! ¡Se parece a una montaña, güey! ¡Se juntan con puro pinche maleante pandillero y chingados! ¡Y quieren que hablen bien, güey! ¡Sí, güey! ¡A huevo, no mames! Oye, pues, este... Te vamos a agradecer, Nelson. Muchísimas gracias por ser parte de este episodio. Gracias por tenerme aquí. ¡Túres improvisados, güey! Este, tus redes sociales. Nelsito el gordito en TikTok. Nelsito el gordito en Instagram. Síganme, mi gente. Gosten de buen contenido. Muchas gracias. El Checo, Sergio El Checo en Instagram. Y... Sergio El Checo en Instagram. ¡A la verdad! ¡Pinche Peter! ¡Pinche Peter! ¡Pinche los dos, güey! ¡Pinche los dos, güey! Hay dos versiones. ¡Pinche los dos, güey! Hay dos versiones. ¡Pinche Peter! Y no pinche. ¡Pinche Peter! En YouTube, en Facebook, en Instagram y todas las redes sociales. ¡Pinche Peter! Por favor, síganme. ¡No sean gachos! ¡X videos, pinche Peter! ¡Holy fast! ¡Exactamente! Y gracias a nuestro anfitrión y el cabroncísimo, el señor Foras Calderón, mi gente. Gracias por tenernos aquí, papi. El señor Foras Calderón. Muchas gracias, señor Foras Calderón. Gracias por ver este episodio de Génesis Improvisados. Me pueden encontrar como arroba elforas en todas las plataformas digitales. Los que me quieran seguir, traigo un cabrón azul. No. Arroba elforas. ¿Sale? También es para el siguiente episodio de Génesis Improvisados. Arriba México, arriba El Salvador, mi gente. Gracias, salvadoreño.